Como el ciervo una maquilla corriente de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma Mi alma tiene sed del Dios mío Así clama por Dios, Diosle alma mía Así clama por Dios, Diosle alma mía Así clama por Dios de la alma mía Así clama por Dios de la alma mía El alma mía Como él se pongaba por las flores de las aguas Así clama por Dios de la alma mía Como él se pongaba por las flores de la sangre Así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma quiere ser de Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios.